Un potencial ciclón tropical avanza hacia Nicaragua y Costa Rica. Mientras tanto, los ciudadanos se preparan para enfrentar las posibles consecuencias de la tempestad. El fenómeno, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora y un movimiento de 31, se localizaba la noche del jueves a unos 730 kilómetros al este de Bluefields, en las costas de Nicaragua. En esta importante ciudad portuaria de casi 60.000 habitantes, la población compraba, de manera apresurada, víveres y grandes bolsas plásticas para proteger sus bienes. Eso es la preocupación de uno. No tanto el huracán, sino el miedo de empezar nuevamente a vivir, porque realmente, si llega aquí es un desastre tenaz, natural, hermano, es un desastre. Es como empezar, nacer, gatear y caminar otra vez. El alimento es candela, fósforo. Tratar de prepararse lo mejor que se pueda, comprando bolsas plásticas para meter las cosas necesarias que hay que proteger. Buscar cómo prepararse lo mejor que se pueda, para que no nos agarre desprevenidos. El gobierno ha movilizado a más de mil miembros de brigadas de rescate para evacuar y socorrer a la población en caso de emergencia. Por su parte, Costa Rica declaró la tarde del jueves una alerta roja en 13 cantones localizados en el norte del país. Las autoridades desplazaron a unos 2.800 efectivos de la Fuerza Pública a la zona, donde se produjeron evacuaciones y también suspendieron las clases. En noviembre de 2020, los huracanes Iota y Eta golpearon a Centroamérica en un lapso de 15 días de diferencia uno con otro. Ambos fenómenos dejaron al menos 244 muertos por deslaves e inundaciones y 2 millones y medio de afectados.